La Federación Peruana de Automovilismo Deportivo y el Automovil Club Peruano presentaron el Rally de Argentina, válida por el Campeonato Mundial o Rally Cars para pilotos y marcas y el Campeonato de Producción. La competencia, ustedes que saben ya, que se desarrollará en la provincia de Córdoba, en Villa Carlos Paz, del jueves 26 al domingo 29 de abril. Y AutoTV Perú y Auto2012, por supuesto, lo seguiremos ahí, junto a Nicolás Fux, que estará participando en nuestra carta peruana en el Rally Mundial de la Argentina. Amigos, eso ha sido todo por hoy día. Y no se olviden, nuestra página web, AutoTV Perú, y síganos por favor en Facebook.